La diabetes se ha convertido en la primera causa de muerte en el Ecuador. Debido a ello, el Ministerio de Salud Pública implementará nuevas medidas para evitar el sobrepeso y la obesidad. Los colores verde, amarillo y rojo indicarán si un producto está óptimo para su consumo. Se debe tener alerta o cuidado en consumirlo por los contenidos de azúcar, sal o grasas que tengan. Se trata de las etiquetas que tendrán los productos que serán expendidos, según la nueva normativa del Ministerio de Salud Pública, para prevenir el sobrepeso y la obesidad en la población. Esta porción de chifres, es 40 gramos de chifres, aquí encontramos 5 gramos de grasa total. Si en 100 gramos estamos diciendo que lo permitido es 3 gramos de grasa total, esta cantidad está sobrepasando la cantidad de grasa. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el 72% de mayores de 19 años tienen obesidad o sobrepeso en el país, lo que conlleva a que la ciudadanía sufra de hipertensión o diabetes. Esta última enfermedad se ha convertido en la primera causa de muerte en el país, con 4.400 fallecidos al año. De 10, 7 están con sobrepeso. Aquí en Santo Domingo estamos hablando del mismo, de 6 a 7 personas. Esta cartera de Estado emprenderá campañas para dar a conocer esta disposición. Educar a la comunidad cómo deben leer la información nutricional en el etiquetado de los alimentos de empaque que viene. El plazo para el etiquetado para las empresas medianas y grandes es de 180 días y de 360 días para las pequeñas. Quienes no lo hagan les será suspendido temporal o definitivamente el registro sanitario. Con estas políticas se espera prevenir alrededor del 35% de muertes por enfermedades cardiovasculares por año, lo que equivale a 10 decesos diarios.